Muy buenas tardes, estamos en vivo desde la plazoleta, la plazoleta de Villa Río Negro donde se está llevando adelante Cultura Ciudadana, esta propuesta de la Presidencia del Consejo de la Municipalidad de Resistencia para abrir un escenario a todos los artistas, no solamente del barrio sino de toda la ciudad de Resistencia, donde cada uno tiene esa oportunidad de demostrar sus capacidades arriba de un escenario. Y estamos con los coordinadores, estamos con la gente que está trabajando desde la Presidencia del Consejo para llevar adelante este hermoso evento que da justamente un espacio a cada uno de los artistas que tenemos en esta gran ciudad. Empezamos, estamos con Ojar Gamarra, buenas tardes Oscar, contamos un poquitito cómo se arma Cultura Ciudadana. Hola, bueno, Cultura Ciudadana es un, básicamente es un escenario itinerante que va por todos los barrios de Resistencia para incentivar a los jóvenes del barrio a que se manifiesten en arte. Acá hay manifestaciones de folclore, de cumbia, de rap, así que bueno, en realidad es un proyecto muy lindo que ya estamos sobre la tercera temporada y estamos muy contentos porque hemos de los logros realizados. ¿Quiénes participan? Participa el barrio, o sea, la familia. Como verán, están las familias tomando unos mates, viendo las manifestaciones artísticas de los jóvenes del barrio, así que realmente muy contentos. También está Daniel Jiménez con nosotros, también parte de la coordinación. Daniel, ¿cómo es armar esta Cultura Ciudadana ahora aquí en Villarrio Negro? Y la verdad que es un compromiso muy lindo, a nosotros nos llena de satisfacción organizar esta movida en todos los barrios, que hace mucha falta, por cierto, donde descubrimos nuevos valores, jóvenes, con mucho talento, así que para nosotros es un gusto organizar y hacer esta movida en los barrios. ¿Qué tipo de artistas hay hoy acá? Esta noche tenemos muchos bailarines, tenemos en la parte de música una chica que también ya viene cantando hace mucho tiempo en el escenario, Romina Mancilla, ahora acaban de subir talentos jóvenes de aquí, que se inician en el centro comunitario, que hacen zumbas, chiquitos de 3, 4 años que ya están bailando. Y bueno, para nosotros es un orgullo que ellos se incentiven y que tengan esta posibilidad y tener un escenario donde expresar lo suyo. Muchas gracias, Dani. Gracias a vos. La invitación es estar esta tarde, tarde-noche aquí con nosotros en el barrio Villa Río Negro. Marcelo, es una invitación para todo el público. Es una invitación para todo el público, de todos los barrios en realidad, pero como ustedes saben, nos vienen acompañando en cada edición de Cultura Ciudadana, estamos cerca de las 10 ya, 10 ediciones, arrancando la tercera temporada en Villa Río Negro. Pero nosotros entendemos que Resistencia, que es una ciudad que tiene cerca de 400.000 habitantes, no puede tener solamente los pocos artistas que nosotros conocemos. En los barrios seguramente Anida, un gran artista, en muchos chicos que a lo mejor ni siquiera saben que tienen ese talento. Por eso lo que hacemos es ir a inocular ese bichito tan importante para que el arte despierte en cada niño, adolescente o joven de cualquiera de los barrios de Resistencia. Pero no solamente el talento musical, el talento para la danza, van a ver seguramente ustedes por aquí los gazebos en los que nosotros tenemos artistas plásticos realmente de un porvenir muy importante. También vamos a tener hoy un mago arriba del escenario, un ilusionista. Así que bueno, ya no es una ilusión si vale el juego de palabras, hoy es una realidad concreta que Cultura Ciudadana convoca y convoca, como ven ustedes, en gran número no solamente a los artistas, sino también a los que quieren conocer a los nuevos artistas. Y a Yelén Duarte es muy conocedora de esto también porque ella es la que está coordinando toda la actividad de los artistas plásticos y nos puede dar un poco más de detalles si ustedes quieren. Antes de hablar con Yelén, contame un poquitito, Marcia, ¿hasta qué hora puede venir la gente a la plazoleta? A la plazoleta pueden venir hasta las 9, hasta las 10 de la noche, calculo. Nosotros es hasta agotar stock porque los chicos vienen y se siguen anotando. Entonces se siguen anotando y van a seguir subiendo al escenario mostrándonos a nosotros la virtud que tienen, la virtud artística que ellos están teniendo. Así que vengan porque es un clima familiar, muy agradable. Ya se prendieron las luces de la iluminación pública, así que me parece que nada puede fallar. A Yelén, contamos un poquito sobre las carpas con los artistas plásticos que están acá. Tenemos en este momento artistas plásticos urbanos, ellos se dedican más que nada al arte popular, trabajan mucho en barrios aledaños de la ciudad de Resistencia y tenemos un par de profesionales que incentivan a otros jóvenes a sumarse a esta movida. En este momento estamos contando con grafiteros, a ellos les gusta decir que hacen arte o pintura con aerosol. Tenemos también muralistas y también tenemos chicos, una profe que está dando una mano con niños y niñas que quieran sumarse en este momento a dibujar, a pintar o a aprender un poquito más, si se quiere, de todo este arte que se está gestando. Marce, una última pregunta, ¿dónde puede anotarse el vecino que quiere participar en las futuras emisiones de Cultura Ciudadana? A través de la página web de Presidencia del Consejo, es www.presidenciaconsejo.chaco.gov, con B corta punto ar, o bien en cada uno de los centros comunitarios de los barrios a los que vamos a ir con Cultura Ciudadana. Nosotros vinimos a principios de esta semana, dejamos una cantidad importante de formularios y la sorpresa es que todos los formularios que dejamos volvieron llenos. Y algunos chicos que no llegaron a ocupar esos formularios que dejamos están anotándose en este momento en la carpa de acreditaciones. Así que a no preocuparse por esto porque vamos a comunicar de manera profusa los lugares a donde pueden acudir. Pero mientras tanto, si quieren, acceden a la Presidencia del Consejo, despliegan el menú de programas que estamos manejando y entre ellos esta Cultura Ciudadana. Muchas gracias, Marce. No, gracias a Canal 9, como siempre, acompañándonos. La Imagen del Nordeste. Marcelo Thyssen va aquí haciendo la invitación y coordinando también junto a los chicos toda esta movida importante que significa Cultura Ciudadana para la redundancia, para la cultura de la Ciudad de Resistencia. Estamos acá y todos ustedes que quieran venir a participar, a disfrutar con nosotros de los espectáculos, vamos a estar aquí hasta terminar este espectáculo que presenta la Presidencia del Consejo de la Municipalidad de Resistencia.